Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, un tema importante que estaremos abordando a continuación, un tema que tiene que ver y está relacionado con la educación. Usted se pregunta seguramente de qué se trata, pues está llevando a cabo la campaña boliviana por el derecho de la educación. ¿En qué consiste? Pues estaremos conociendo estos importantes detalles para que usted lo pueda tomar en cuenta y también los estudiantes. Para ello quiero presentar a Augusto Costas, quien es el presidente del directorio de la campaña boliviana por el derecho de la educación. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Lorena. Un gusto. Un gusto, un placer. Primero, antes que nada, quisiera dirigirme a través de las pantallas y saludar a todos los maestros y maestras de nuestro país, de La Paz, de todos los conocidos. Un abrazo a la distancia. Hoy es el día del maestro, una importante ocasión, además para hablar de educación. Exactamente. Y va muy relacionado también con la fecha, ¿no? Estamos hablando acerca de esta campaña boliviana. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, la campaña boliviana por el derecho a la educación tiene alrededor de 10, 11 años de fundación. Surge como un empuje de la sociedad civil, de todos los actores en educación para interlocutar, en realidad para hacer incidencia y exigibilidad ante el gobierno de Bolivia, ante el Estado, y reúne entonces es una red, la campaña boliviana por el derecho a la educación, una red de instituciones y activistas, organismos o representantes que trabajen por el tema educativo. Cada año la campaña boliviana que ha logrado inscribirse en la CLADE, que es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, quien a su vez está inscrita en la campaña mundial por el derecho a la educación. Cada año la campaña mundial, la CLADE y los capítulos de los países tienen lo que llamamos la semana de acción por el derecho a la educación. Y justo hoy está comenzando las actividades centrales de esta semana, que en realidad en Bolivia, porque cada país decide cómo quiere hacerlo, para nosotros no es sólo una semana, es todo el año la semana de acción. Pero tenemos que reconocer que en este sentido nosotros en esta semana hacemos actividades muy importantes, que es estas actividades de las cuales quiero hablar un poco, porque está relacionado con un tema central, Lorena y amigos de AIBA y ALA, que es el tema que ha escogido este año. Este año hemos escogido como tema todo lo que está relacionado con discriminación, con violencia, con racismo. Con el bullying. Con el bullying y todos estos otros temas que están relacionados, porque el bullying es un tema de violencia dentro de los espacios de aprendizaje, pero también en otros espacios laborales, sociales, hay también bullying entre pares o bullying de diferentes índoles, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas actividades que se van a estar llevando a cabo? ¿Quiénes se estarán participando? Además, tomando en cuenta que es la semana de la educación y que está enfocado específicamente en estos temas, en los cuales en este último tiempo ha dado bastante de qué hablar. Sí, las actividades comienzan centrales, ¿no? Porque como decía, son todo el año, pero hoy vamos a hacer una entrega de reconocimientos a los docentes. Tenemos un grupo de docentes que han sido seleccionados a través de un proceso articulado de selección y participación. Vamos a hacer este reconocimiento en el convenio Andrés Bello a partir de las tres de la tarde. Los invito a estar ahí para que puedan por lo menos filmar algo. Va a ser una actividad muy importante en relación al inicio de las actividades. La actividad central es el día de mañana. El día de mañana tenemos el foro internacional sobre racismo, discriminación y violencia en tema educativo. Sí, hay paneles que van a debatir el tema. Tenemos invitados nacionales e internacionales quienes van a estar reunidos. Esto se va a llevar adelante en la UNSA, en el edificio René Zabaleta, en el auditorio que tiene abajo la UNSA, porque tenemos un convenio con la UNSA y especialmente con el área del observatorio de políticas sociales que tiene la UNSA. Entonces, ahí adentro se va a desarrollar el foro internacional con panelistas nacionales e internacionales y vamos a debatir el tema, que es el tema de racismo, discriminación y violencia, que es el tema central de este año. El día 8 tenemos también en el convenio Andrés Bello, a partir de las 9 vamos a tener un conversatorio sobre este tema que va a ser hasta mediodía y es interesante porque hemos invitado a una persona de Argentina que va a estar, ella es Valeria Paván, que trabaja en el colectivo trans y vamos a hablar del tema de diversidad en la educación, porque no es un tema que solamente atinge a veces cuando hablamos de racismo, discriminación, violencia, hay poblaciones que nos quedan excluidas. Entonces, ahora en este conversatorio, en esta semana, hemos tratado de incluir. Y perdón, Lorena, el 10 de junio vamos a tener una feria en la Feria Dominical del Prado, vamos a estar colocados ahí en las primeras cuadras desde la Plaza del Estudiante hasta el sector del edificio Germán, más o menos, es la parte educativa. Sí, no, no vamos a ocupar todo, digo, entre esas calles vamos a tener dos estanes, perdón, 13 estanes va a tener la campaña boliviana y diversas instituciones que son parte de la campaña boliviana por el derecho a la educación van a estar presentando los temas. Yo diría que esas son las cosas centrales, aunque las actividades van hasta el 11 y el 12 de junio con conversatorios, vamos a presentar un documental, Educadores Populares, el manifiesto de Murupilar, que también es muy interesante, en la Cinemateca Boliviana, o sea, hay varias actividades que yo invito, son entradas gratuitas, no hay que hacer ninguna reservación, solo tener las ganas de ir y debatir el tema educativo. Y además que es un tema muy importante, ahora, en esta campaña, ¿cuáles son estas acciones que se han estado tomando, acciones que se van a estar tomando y por supuesto para poder informar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Informar a toda la población en general, porque son varios sectores, como lo señalaba, no es solamente un sector, son varios sectores. ¿Cómo se estará informando para poder prevenir acerca de la violencia, el racismo, el bullying, que son situaciones que se han estado observando, no solamente en unidades educativas, sino en diferentes lugares? Bueno, la campaña boliviana por el derecho a la educación, desde el año pasado, el 2017, ya viene trabajando en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. Para información de la población que no conoce el tema, tenemos varios objetivos de desarrollo sostenible, son 17, y uno de ellos, el objetivo número 4, es el objetivo de desarrollo sostenible de educación. Y es compromisos asumidos por todos los países, Bolivia también ha firmado a través de la presencia del ministro Roberto Aguilar, que estuvo en Corea. Nosotros como país nos hemos adscrito a estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el objetivo número 4 de educación, que no fue fácil que se introdujera en este contexto global, porque los objetivos de desarrollo sostenible comprometen a los países hasta el 2030. En este sentido, nosotros hemos venido trabajando, hemos armado mesas, mesas de debate para entender los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, es que ya mencionan dentro de su estructura el tema de racismo, discriminación y violencia. Hablan de una calidad educativa en inicial, una buena calidad educativa en primaria, habla de una educación alternativa. Dentro del objetivo 4, tenemos varios de los puntos importantes que tenemos que trabajar. Y en ese sentido, cubre todos los niveles de la educación. Pero habla también del racismo, discriminación y la violencia. Y todos nosotros sabemos que estos elementos negativos, podríamos llamar, de nuestro vivir social, impiden un crecimiento en la educación, no dejan desarrollar en la educación, no nos permiten ese progreso personal, familiar, comunitario, en la región, barrio o zona o comunidad que yo viva. Entonces, lo que está haciendo la campaña es iniciar, porque ese es nuestro trabajo, una serie de debates para luego terminar en posicionamientos y que estos posicionamientos sean entregados a las primeras autoridades educativas del país. En el quinto encuentro, la campaña boliviana por el derecho a la educación, que ocurrió en diciembre del año 2017, aquí en La Paz, donde se han reunido más de 1.200 personas a nivel de país, hemos hecho entrega, como campaña boliviana por el derecho a la educación, de estos posicionamientos que no son el pensamiento del directorio, no es el posicionamiento de una institución, sino es el producto del trabajo de la sociedad civil organizada a través de la campaña. Entonces, los debates, los conversatorios, el posicionamiento, la documentación que nosotros podemos entregar, es lo que hemos venido haciendo. Pero además de eso, cada institución se capacita, que es parte de la campaña, se capacita y va llevando al interno de su propio trabajo, como institución, por ejemplo, en mi caso como Save the Children, porque soy miembro de Save the Children, soy el director de educación. Yo llevo estos puntos y también los empiezo a colocar en las propuestas, en los programas, en las discusiones institucionales que se producen al interior. Entonces, respecto al bullying, que es un tema que ya lo has mencionado, hemos trabajado bastante el tema de bullying por el tema de derechos y responsabilidades. Todo derecho trae una responsabilidad. A veces la gente está muy preocupada porque dice, enseñamos a los niños derechos, derechos, pero no trabajamos responsabilidad. Nosotros trabajamos derechos. El derecho trae consigo una responsabilidad. Cada derecho tiene una responsabilidad. Entonces, en ese trabajo hemos estado trabajando con la formación de gobiernos escolares, espacio de convivencia ciudadana, la negociación, la resolución de conflictos. Hay unas iniciativas muy interesantes en el tema de la resolución de conflictos al interior de las mismas unidades educativas, pero manejadas por los mismos estudiantes de una manera positiva. El gobierno escolar ha ayudado a controlar de que no haya bullying, que no haya problemas. Hemos tenido brigadas que se han armado al interior de las escuelas. Y tengo que mencionar, Lorena, que el viceministerio de Descolonización también está haciendo un trabajo excelente hace varios años con la formación de las brigadas a nivel de secundaria. Y ya están organizadas las brigadas. Y el tema central de esta brigada es una brigada para la lucha contra el racismo, la discriminación y la violencia en el entorno de aprendizaje. Es decir, estamos avanzando. Creo que hay algo de avance. Yo no digo que hemos resuelto los problemas. No, pero se va avanzando y tiene que ser poco a poco. Es paso por paso. Ya se ha logrado en algunos colegios, en algunas unidades educativas, establecer estas brigadas en las cuales ya se ha estado avanzando. Los estudiantes han ido comprendiendo que no es bueno la violencia, discriminar el bullying. La pasada gestión sí se han registrado algunos casos de bullying. No solamente en La Paz, en Santa Cruz, sino en algunas regiones en nuestro país. Sin embargo, esta gestión se ha escuchado mucho menos, por no decir ya que no se escucharon casos. Desde el año pasado, desde el 2017 hasta este 2018, fueron disminuyendo estos casos gracias a todo este trabajo que se viene realizando, porque es un trabajo constante. Y se necesita la colaboración no solamente de la sociedad, también de maestros, directores y sin duda de los estudiantes. Sí, lo que yo puedo apreciar es que hay un reconocimiento de la problemática. Si nosotros leemos a algunos autores, nos van a decir que el siglo XXI se está caracterizando por, en este tema de racismo, discriminación y violencia, se caracteriza por el racismo sin racistas. Y quiero explicar esto. Es una terminología que un autor, un lingüista muy famoso, lo escribe en los diferentes documentos. Y Tim Van Dijk es el autor, para algunos que quieran buscarlo en el Google o en algún documento. Él dice que ahora estamos en esta época del racismo sin racistas. ¿Qué quiere decir? Que el racismo, la discriminación y la violencia se está escondiendo. Yo lo llamo la naturalización de lo que es el racismo, la discriminación y la violencia. Quiere decir que es natural, lo aceptamos como sociedad. Nosotros vemos en la calle que están lastimando a un niño y no hacemos nada. O vemos que suceden cosas y como sociedad somos ya como, como que ha pasado. Lo criticamos, pero no intervenimos, no ayudamos. Sí, es como indolente, ¿no? O sea, sabemos que está ahí. Y hemos hecho un reconocimiento. Hay leyes, la 045 es una ley que apoya estos temas de discriminación y todo el tema de bullying. Y por eso está trabajando justamente el viceministerio de Descolonización, haciendo muy buen trabajo a través de su dirección nacional, con Leóncio Gutiérrez a la cabeza y por supuesto el viceministro. Pero yo creo que todavía tenemos que trabajar como sociedad. Como sociedad tenemos que dar pasos más allá. Tenemos que reconocer que ahora se está escondiendo este tema. Y este tema se vuelve natural en las actividades que hacemos y dejamos que pase el racismo, dejamos que pase la discriminación y dejamos que pase también todos los temas de violencia en todas sus formas. El papel fundamental entonces en ello es la sociedad. Es la sociedad, la campaña boliviana por el derecho a la educación apuesta justamente a la sociedad civil organizada para que esto no siga este camino, se reconozcan las dificultades, pero que también se aporte con propuestas. Quiere decir que nosotros estamos en nuestro trabajo, creemos que nuestro trabajo es el de poner estos posicionamientos, el de hacer incidencia en políticas públicas, que se llamamos nosotros, y también exigibilidad, porque a veces hay leyes, pero no las cumplimos. O sea, el papel, dice el dicho, lo aguanta todo, pero de ahí a la operatividad, a que podamos realmente funcionar como una sociedad que vive en paz, que vive feliz, que no tiene discriminación, que no hay racismo y que no hay violencia, tenemos todavía que trabajar. Hay muchos aspectos que hay que trabajar, especialmente cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que dentro de esta población también tenemos discapacidad, etnias, tenemos lo que llamamos la educación de la diversidad sexual. O sea, tenemos un montón de temas que todavía tenemos que trabajar. Yo creo que Bolivia ha dado grandes pasos. Yo viajo bastante fuera también y puedo observar un poco qué pasa en otros países. Y yo digo que Bolivia tiene leyes, tiene un gobierno que está tratando de que estas cosas funcionen, y eso es bueno, porque ya tenemos eso. Pero ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo operativizamos? ¿Cómo hacemos para que esto realmente sea parte de nuestro diario vivir como sociedad para poder resolver estas dificultades? ¿Y usted cree, con los años de experiencia que tiene ya, con todos estos años de campaña, que se viene realizando no solamente en Bolivia, sino fuera también en otros países, ¿usted cree que en Bolivia en el transcurso de estos años hemos ido avanzando? Ya me señaló que sí, pero ¿usted cree que la sociedad está tomando mayor conciencia, que está aportando a este tipo de campañas, que está siendo más tolerante, que ya no es el mismo actuar de antes, porque antes sí había mucha discriminación, ahora hay un poco más de tolerancia y como lo dice, todos somos iguales ante la ley. ¿Usted cree que la sociedad está aportando? ¿Cómo está recibiendo este tipo de campañas? A mí lo que me parece es que sí hemos hecho avances, y ahí están, está la ley, está el aparato estructurado, pero creo que hay que bajar al tema familiar, hay que bajar al tema comunidad, barrio. Yo estoy muy impresionado porque hay un reconocimiento, y Bolivia en eso ha dado grandes pasos, o sea, se reconoce la problemática, se dice que existe, y además se han dado pasos de inclusión, participación, de representatividad, pero yo todavía sigo preocupado que podemos tener un buen discurso, podemos tener unas buenas intervenciones, pero cuando yo tengo que bajar a la vida familiar, sigo siendo violento, discriminador, y sigo siendo racista, y cuando yo voy en la calle, o estoy en el trufi, viajando al alto, o a todo lado, yo escucho, yo escucho, veo, cuando puedo intervenir, intervengo, y le digo, eso es muy racista lo que acabas de hacer, pero la gente te mira como sorprendida, entonces, yo digo, falta bajar a ese nivel. La pregunta es, ¿cómo hacemos como sociedad civil organizada para que esto ocurra? Nosotros le apostamos al debate, a la reflexión, al abrir los modelos mentales que cada uno tiene, los, diríamos, en la jerga colonial, el chip, todos tenemos un chip, y ese chip tenemos que cambiarlo, no es fácil cambiar chips y cambiar modelos mentales, pero tenemos que apostarle a este cambio de actitud, para nosotros, la educación es llave para esto. Entonces, estamos apostando a tener algunas actividades que puedan llevarnos a hacer este cambio de chip, estamos trabajando con docentes, con niños y niñas, estamos trabajando con padres de familia, pero hay mucho por hacer todavía, yo no diría que hemos erradicado completamente estos temas, pero hemos dado pasos importantes y necesitamos seguir trabajando todavía. Se está trabajando en varios aspectos, familia, unidades educativas, niños, a un inicio me señalaba la comunidad LGTB, también se tiene que trabajar en aquello, hemos avanzado también en nuestro país, yo diría que a pasos agigantados, hemos avanzado, sin embargo, aún falta, falta estos aspectos, la educación, la tolerancia, no racismo, no bullying, en ese aspecto nos falta, cómo podemos seguir avanzando, nosotros como sociedad, porque las autoridades sí hacen su trabajo, pero ¿y la sociedad? ¿Cómo nosotros avanzamos como sociedad? Sí, yo creo que el reconocimiento de que hay poblaciones vulnerables, es lo del primer paso que tenemos que hacer, y estábamos teniendo reuniones donde no solamente debemos decir colectivo LGTBI, tenemos que ponerle cara a un grupo de personas, es un grupo de personas que no ha recibido oportunidad, que han sido marginados de la educación, de la sociedad, y que además son mirados como extraños, cuando en realidad son seres humanos, entonces, el derecho a la educación comienza por el respeto del otro, el respeto del otro es, tú eres ser humano, yo te respeto como ser humano, y yo soy ser humano y espero que me respeten también como ser humano, entonces, la campaña boliviana por el derecho a la educación, ha hecho todo lo posible de incluir a las personas del LGTBI, del colectivo LGTBI, en la campaña, la vicepresidencia de la campaña boliviana por el derecho a la educación, está en la cabeza el colectivo LGTBI de Bolivia, entonces, hay que incluir a las personas, hay que incluir a los niños, en la época de la niñez es un poco difícil la identificación todavía de las diversidades sexuales, pero se manifiestan, uno ya se ve estas diversidades sexuales, las puede ver, es parte de nuestra sociedad moderna, yo en algún momento hablando de manera, con amigos y otros grupos, no somos más la sociedad de antes, no somos más la sociedad de papá, mamá, dos hijos o tres hijos, ya no somos la sociedad, ni somos esa sociedad con una familia nuclear, ahora la familia puede ser mamá sola, o puede ser papá solo, o a veces, y la mayoría de las veces, como pasan en nuestros departamentos, porque la campaña boliviana, dicho sea de paso, Lorena, trabaja en todo el país, y estamos tratando de formar las campañas departamentales por el derecho a la educación, que ya están en cuatro departamentos, están funcionando bastante bien, y estamos tratando de que se active, pero estos colectivos, que el LGTBI es un ejemplo de esto, tiene que ser parte de los procesos, y tenemos que identificar, y tenemos que dar la oportunidad de crecimiento, y de desarrollo, como a todo ser humano, se le puede dar, y eso, ¿dónde lo aprendemos, Lorena? En el hogar. En el hogar, y luego en el centro infantil, luego en la escuela, y luego en el colegio, y luego en la universidad, o sea, si no hacemos el proceso, y yo soy un creyente de que si no hacemos las cosas en la etapa de educación inicial, quiere decir la educación temprana, no vamos a resolver los problemas, porque eso sigue un patrón, sigue educación que ocurre en la casa, la sociedad, los medios, todos están educando constantemente a la población, no estoy haciendo una crítica de bien o mal, todos conocemos cómo estamos, entonces, ahí tiene que haber un cambio estructural, no solamente es una ley, las autoridades, son los medios, son las sociedades, son los grupos de papás y mamás, organizados o no organizados, y como dije, esta sociedad que ahora ya no es papá, mamá, y que no solamente es hombre, mujer, ha cambiado este paradigma, entonces, ¿cómo vamos a manejar todas estas cosas? Creo que tenemos nosotros que trabajar mucho más en la educación temprana, tenemos que trabajar mucho más en la educación primaria, la educación temprana, hasta los ocho años, es donde debemos trabajar, hay estudios que afirman que si no trabajamos hasta los ocho años, cuando ya se empiezan a formar, ya no hay cambios, quiere decir, nosotros, tú y yo, Lorena, somos lo que somos, ya fuimos formados, ya pasamos una etapa, entonces, yo puedo mejorar, tú puedes mejorar, y eso se hace a través de un aprendizaje, pero, este aprendizaje, este aprendizaje tiene que ser antes de los ocho años, luego, hay cosas físicas y cosas cognitivas que ya no podemos nosotros trabajar. No es tarde, pero es más difícil poder cambiar, sí, es más difícil, porque ahora sí se empieza a cambiar a los niños, muchas veces los niños son los que empiezan a cambiar a los mismos padres, son ellos quienes les enseñan, es por ello que es primordial, es básico, trabajar a estas edades que son tempranas, cómo ha estado recibiendo las unidades educativas, estas brigadas que se han estado conformando, incluso los mismos padres de familia, que están muy involucrados también en lo que es los estudios de los hijos, lo que pasa dentro de estos colegios, muchas veces sí se han dado estos actos de violencia, y hay que empezar también con charlas a los padres, hay que empezar a capacitarlos, cambiar, cómo están recibiendo ellos lo que se está haciendo ahora, este trabajo que está dando buenos resultados además. Mira, lo que yo puedo observar a nivel nacional es que la aceptación es plena, es decir, por eso decía antes, yo creo que hemos llegado al nivel de reconocer que existe la problemática, el reconocimiento no nos falta, el reconocimiento está ahí, tú vas con un grupo de padres y madres y rápidamente aceptan el trabajo y además reconocen que es una necesidad, entonces se vuelve una demanda de la población, y aportan, hay movilización, los niños trabajando en las brigadas son espectaculares, ellos han resuelto problemas que nosotros no hemos podido resolver como adultos, yo digo, si escuchamos más a la niñez, tal vez vamos a resolver más problemas de los que pensamos, ellos tienen soluciones, tenemos que escuchar su voz, tenemos que dejar que participen, y en el caso de las brigadas, en todos los espacios que hemos estado trabajando, hay buena aceptación, pero además buenas acciones y buenas ideas para hacer, a veces nosotros ya pasamos cierta edad, ya no tenemos esas ideas de fuerza, que tiene la niñez, la juventud, las ocurrencias, las formas, ellos entienden perfectamente en el mundo moderno en el cual están y qué cosas hay que hacer, entonces escuchamos más a ellos, y yo digo, la aceptación está muy bien, las actividades están muy bien, y le estamos apostando, hace poco la campaña ha recibido la solicitud, la campaña boliviana por el derecho a la educación, la solicitud de los brigadistas de secundaria, a nivel nacional, de ser parte, miembro de la campaña boliviana por el derecho a la educación, para nosotros eso es espectacular, son los adolescentes y los jóvenes siendo parte del derecho a la educación, ya no estar ahí para decir, ellos dicen, nos van a decir exactamente, y estoy seguro, que la campaña boliviana por el derecho a la educación va a cambiar un montón, y la próxima vez no estará Augusto aquí, estará un adolescente o un joven que va a estar hablando de Tarija, de Pando, de La Paz, o de Cochabamba, o de Oruro, o cualquier otro departamento del país, van a estar hablando aquí, diciendo, necesitamos nosotros trabajar el derecho a la educación, el derecho a la educación, es muy grande, y no hemos terminado de cumplir todos los aspectos, hay todavía muchas cosas para trabajar. ¿En Bolivia se ha logrado bajar estos índices de violencia, comparación de otros países de la región? Mira, yo lo que te puedo decir, es que en el índice general no estoy seguro, falta hacer unos estudios, el viceministerio de descolonización, está haciendo algunos estudios, justamente sobre la temática de racismo, discriminación y violencia, y se muestra que hay unos avances, como estamos diciendo. Lo que yo veo es que las escuelas, las unidades educativas, o los espacios de aprendizaje, que le han apostado a debatir el tema, a tomar acciones sobre este tema, han cambiado. Tenemos una escuela en Cochabamba, que los padres de familia se reunieron con nosotros, para decirnos, gracias a estas actividades, ha disminuido la violencia en la escuela y el bullying. Entonces, fuimos a verlo y es verdad. Entonces, sí se puede cambiar este chip, este modelo mental con el cual vivimos, y esta naturalización que ha ocurrido con la sociedad, del racismo, la discriminación y la violencia. Pero hay que trabajarlo. O sea, no va a ocurrir por varita mágica, o porque nosotros tengamos buenas intenciones. Yo creo que hay que trabajar, hay que ser decidido. La campaña boliviana lo ha estado trabajando a partir del 2016, al 2017, y ahora estamos el 2018 con la temática específica. Actividades hasta el 10 de junio, en las cuales puede participar la población. Son, no necesita cancelar nada, no hay ningún costo. Totalmente. Es entrada libre, así que, por supuesto, usted puede participar, no importa la edad, tampoco importa con quien vaya, puede ir con su amigo, con su hermano, con su familia, con quien usted guste, puede asistir a estas charlas, a estas campañas que se estarán llevando a cabo hasta el 10 de junio, una vez más lo señalo, sin duda para que usted pueda participar y formar parte de esta importante campaña. Estamos logrando resultados positivos, hasta el momento se ha logrado disminuir de gran manera estos índices de violencia, de racismo, de discriminación, de bullying también, que se está registrando no solamente en unidades educativas, sino en diferentes sectores. Hemos trabajado, hemos avanzado positivo, aún nos falta, pero tenemos la fe y la confianza de que con autoridades y, por supuesto, con ustedes que están encargados de esta campaña y con la ayuda de la sociedad, vamos a lograr buenos resultados. Ha sido un gusto que nos acompañe. Gracias Lorena y reitero tu invitación, los esperamos a todos esta tarde a las 3 convenio Andrés Bello, para hacer reconocimiento a los maestros y maestras a quien vuelvo a felicitar, el día de mañana el Foro Internacional en la UNSA, no se lo pierdan, va a estar súper interesante con muchos invitados nacionales e internacionales, y la Feria del Domingo en el Prado, donde vamos a estar también con la temática. Ahí hay otras actividades, ustedes pueden entrar a la campaña boliviana por el derecho a la educación, en el Google, van a encontrar toda la información y todas las actividades que nosotros estamos realizando ahora, y no sólo aquí, sino a nivel nacional. Ya estaremos atentos y presentes a cada una de estas actividades, y sin duda las puertas siempre abiertas. Muchas gracias, éxito y felicidades por el trabajo que hacen. Gracias, un placer Lorena. Muchas felicidades, muchas gracias. Amigos, permítanos hacer una breve pausa, guárdenos que aún tenemos más información para usted.